¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos y chicas? Ahora, hoy les traigo un nuevo horóscopo del mes de noviembre de 2022, vamos con el signo Taur, vamos a ver si te ama o si no te ama esta persona especial, vamos a ver chicos y chicas, a ver que pueden ser también las o los Tauros, pueden ser de hombre a mujer o de mujer a hombre, ¿no? Dependiendo de los sexos, ¿sí? Vamos a ver chicos, vamos a ver si tu persona especial te ama. Vamos a ver, vamos a ver chicos, para los signos y las signos Tauros. Vamos a ver chicos, a ver, a ver chicos. A ver, vamos a ver. Yo veo que sí los ama, ¿sí? Yo veo como que esta dicha energía como que de alguna forma u otra, ¿sí? Es como que tratara de cerrar un ciclo contigo, ¿sí? Es como que todavía esta dicha energía como que estuviera atrapada en el pasado, ¿sí? Si bien es cierto, ha habido como que tipo de traiciones, ha habido como que tipo de engaños, hasta incluso veo como que han sufrido por esa persona, y hasta incluso ha habido planes en el tema del futuro, ¿sí? Como que han estado proyectándose formar, por ejemplo, una familia, formar un hogar. Es como que de ahí se derrumbó todo, ¿sí? Es como que tu persona especial como que haya cometido ese tipo de engaños, ¿sí? Como que ya se han hecho como que infiel, ¿no? Una infidelidad. En la cual yo veo como que esta dicha energía como que estuviera meditando, como que estuviera reflexionando sobre las acciones, sobre las actitudes que esta dicha energía haya cometido en ese momento, ¿no? Es como que sabe perfectamente que ha tomado muy mal en la decisión, y así incluso como que veo arrepentimiento, ¿sí? Es como que tiene esa conciencia dentro de su corazón, me dice acá, para los Tauros, ¿sí? Ahora, yo veo que hay amor por parte de los dos, claro que sí, porque me marca esa carta, ¿sí? Hay amor por parte de los dos, pero por una parte es como que tú quisieras encontrar esa paz, como que tú quisieras ya encontrar esa tranquilidad y buscando la verdad, buscando la justicia, ¿no? Con lo cual, como que de alguna forma u otra como que estás pensando y analizando cada situación que hayas convivido o que hayas vivido con esa persona, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, ha habido también terceras personas que se han metido en la relación, aparte de la infidelidad, en la cual es como que ha habido un cierto tipo de conflictos, como que ha habido cierto tipo de desacuerdos, y como que ya en la relación como que no ha ido tan bien, ¿no? Ahora, yo veo como que hay posibilidades de que ustedes alguna que converse, es como que esa persona que tratara de conversar con usted, es como que tratara de, más que todo, de disculparse, de pedir un perdón, ¿sí? Por el daño que haya causado, ¿sí? Hacia ustedes, hacia usted, ¿sí? Es como que de alguna forma u otra como que estás pensando, meditando, ¿sí? Tomar o no tomar esa decisión, si perdonar o no perdonar, ¿sí? Pero por una parte es como que tú ya quisieras liberarte de cierta situación, ¿sí? Es como que de alguna forma es como que te atormentara también y es como que no olvida el tipo de la infidelidad que haya hecho esta persona especial, ¿sí? Es como que el cargo ya le haya llegado o la factura ya le ha llegado, ¿sí? Es como que cierta cosa u otra es como que no olvidas la traición o la infidelidad de la persona. Por una parte, no olvidas como que tú estás todavía aún esperando a esta persona, ¿sí? Pero yo veo que sí aún te ama, aún te piensa, aún te quiere, pero como que hay cierto tipo de realidad entre ustedes dos, ¿sí? Vamos a ver con esos consejitos para ustedes, estimados Tauros y Tauros, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver un consejito, vamos a ver, vamos a ver chicos o chicas, vamos a ver a los tauros y los tauros, a los y las tauros, vamos a ver, chicos. Dice sobre el autor, dice, Tony Carmini Salerno es un artista y autor intuitivo que vive en Melbourne, Australia. Sus pinturas, llamadas a menudo lienzos de energía, se encuentran en efecto impregnada de una energía espiritual hipnótica, cerca al amor atemporal. Los escritos filosóficos y espirituales de Tony Carmini Salerno invitan a explorar el espacio eterno del amor que existe en cada corazón. Lo que quiero decir es que ya es hora de liberarse de ciertas cosas, ya es hora de que tú avances y realmente ya cierras el ciclo con la persona. Ahora, si el destino es para ti, bueno, eso ya es encargar el destino, ¿sí, chicos? Bueno, muchas gracias por seguirme, muchas gracias. 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 Ojalá que les haya gustado este pequeño interactivo, ¿sí? Que lo he hecho con mucho amor y con mucha paciencia y dedicación. Y bueno, nos vemos a la próxima y que Dios los bendiga y ya lo sabe, ¿sí? Muchas gracias y chao, chao.